Hola, hola, hola Estás viendo este vídeo porque tal vez estás teniendo un ataque de pánico o mucha, mucha ansiedad Y ya sé cómo se siente eso, verdad? Es algo muy, muy feo Así que antes que nada quiero decir muchas gracias por estar aquí hoy Y que trates de encontrar o que estás tratando de encontrar vídeos para calmarte, verdad? Eso es muy importante que sepas que estás haciendo algo muy bueno para tu salud Entonces, para empezar, la primera cosa es que quiero que encuentres una posición muy cómoda Y donde no te vayas a sentir restringido o restringida Solo algo cómodo, puedes estar abajo de tu cobija A mucha gente le gusta hasta abrazarse, a unos lo sofocas y que no les gusta Solo haz lo que tú sientes que te haga más cómodo, verdad? Así que, encuentra esa posición Esa posición Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahora, que estás en la posición más, este, confortable Vamos a empezar con una, unos ejercicios, digo, de respiración 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 Profunda, profunda Esto te va a ayudar a calmar tu corazón, verdad? Porque para mucha gente la cosa que primero sentimos es nuestro latido, nuestro corazón Se acelera muy rápido y en unos casos nos espanta un poco, verdad? A veces estás un poco espantado Así que, queremos controlar eso Y para hacer eso, vas a respirar, vas a inhalar lentamente por la nariz Y lo vas a mantener unos segundos, algo así que vas a retener el aire por unos segundos Y por la boca vas a inhalar Vamos, digo, a exhalar, lo siento Primero vamos a inhalar por la nariz por 3 segundos Lo vamos a retener por 3 y vamos a exhalar por 3 segundos, ok? Entonces, ahora hay que inhalar por un segundo, digo, por 3 segundos 1, 2, 3 Ahora retén tu respiración por 3 segundos, 1, 2, 3 Y exhala por la boca por 1, 2, 3 Perfecto, muy bien, muy bien, estás muy bien, de tu dedo Muy, muy buen trabajo, muy buen trabajo, muy buen trabajo Ok, otra vez, ahora respira, digo, inhala por la nariz Retén el aire y luego exhala por la boca por 3 segundos cada vez, ok? Ahora adentro por la nariz 1, 2, 3 Retén 1, 2, 3 Exhala 1, 2 y 3 Perfecto, perfecto, perfecto Como estamos haciendo esto Quiero que cierres tus ojos Y que solo te enfoques o trates de enfocarte solamente en tu respiración La respiración Aunque se sienta como si tu cabeza estaba pensando en miles de pensamientos Solo trata tu mejor en enfocándote en tu respiración A veces es fácil Si imaginas tu respiración, o sea, como Imaginas el aire entrando a tu cuerpo, verdad? Adentro de tus pulmones Y también imaginas el aire saliendo por la boca, ok? Otra vez hay que hacerlo Inhala por la nariz 1, 2, 3 Retén 1, 2, 3 Y fuera por la boca 1, 2, 3 Muy bien Muy bien Ahora esta vez yo lo voy a hacer contigo Así que no voy a contar con mi voz Solo con mis dedos Así que si quieres abrir tus ojos para ver Haz eso Entonces Vamos a inhalar por la nariz Ok Perfecto Ahora hay que hacer lo mismo Pero en vez de 3 segundos Solo vamos a hacer por 4 segundos, ok? Entonces Inhala Muy bien Muy bien Otra vez Solo Imaginando el aire Entrando por tu nariz Y saliendo por tu boca Muy bien, muy bien Ahora solo quiero que mantengas Eso atrás de tu cabeza Así que Vamos a Movernos a la siguiente Práctica Ok Ahora Esta Práctica O técnica O técnico Es muy muy común En tratando de Calmarte cuando tengas este ataque Ese pánico Y esto es Que vas a nombrar Varios objetos Que veas Objetos que puedes Tocar O sea O sea Diferentes texturas Y Cosas que puedes Oler En este momento Ok Así que Si tienes tus ojos cerrados Ábrelos 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 Muy muy bien Bueno Y ahora solo quiero Que digas Objetos Que puedas ver Si solo nombra Objetos que veas Pueden ser Objetos Como bien pequeñitos Como No sé Un pedazo de basura O puede ser Pedazos grandes Que no Tienes que Tienes que Concentrarte tanto Como una pared O como Toda tu cama O puede ser Como una porción De tu cama Hasta puede ser Tu mano Solo quiero que Nombras objetos Que veas Sin Significado Verdad Solo di los Dilos Los objetos Que veas Adentro de tu cuarto O donde estés Acostado O sentado Ok Ok Muy bien Muy bien Muy bien Si solo nombra Los objetos Puedes decirlos Más de una vez O Tal vez Ni hay tantos objetos Que tu puedas ver Así que Puedes decir Este Parte de tu cuerpo Verdad Puedes observar Tus piernas O tus manos Tu pelo Solo quiero que te enfoques En los objetos En los objetos En los objetos Perfecto 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 Ahora para mi Por ejemplo Enfrente de mi Hay una Luz Una luz Muy grande Circular Es una Luz Circular Aquí adentro Digo aquí enfrente Están ustedes O la cámara La cámara La cámara La cámara Que realmente es mi Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Y también Hay un cable Conectado a mi teléfono Acá arriba está el micrófono El micrófono El micrófono Micrófono Atrás de mi Hay un espejo Y puedes Ver mi Reflexión Crea un poquito Estos son como unos ejemplos Verdad O aquí También está Mi Mi desk No sé cómo decirlo En español Pero ahí está Tengo mis audífonos Allá Tengo una lámpara Mi cama Verdad Hasta puedes nombrar Los colores De las cosas Verdad Como No sé Mi luz amarilla Mi cámara Digo Mi Teléfono Negro El micrófono Negro Cosas así Ok Ahora Hay que hablar sobre las diferentes texturas Que tú puedes sentir ahora O Si no puedes O también digo Puedes Pensar en las sensaciones de tus pies En el suelo O En donde estás acostada ¿Verdad? Solo piensa en las siguientes texturas Texturas Arrededor de ti ¿Verdad? Si tienes pelo largo Tócalo Y siéntelo Si ayuda Puedes cerrar tus ojos Solo para poder de verdad sentir Y enfocarte en la textura de tu pelo Si tienes pelo chino ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si tienes una cobija ¿Es suave? ¿Es gruesa? ¿Es gruesa? ¿Etcétera? ¿Tú puedes Digo Si te acercas a una pared Si la tocas La pared está fría Tiene mucha textura O es muy muy plana ¿Verdad? Cosas así Si tienes un peluche cerca Está suave Está grande Pequeño Piensa en las texturas Así que Cierra tus ojos Y solo toca 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 Todo alrededor De ti Toca 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 Todo alrededor De ti Toca Todo Alrededor De ti Enfócate En La sensación Oh, la temperatura ¿Verdad? Que grande Pequeño También algo que puedes hacer Que es un poco divertido Es Si es un objeto Que está lejos de ti ¿Verdad? Que no puedes tocar Trata de imaginar Cómo se siente ¿Verdad? ¿Por qué? No sé por qué Pero el cuerpo humano Sabe cómo se siente En muchas cosas Aunque No las hayas tocado antes Así que Trata de imaginarte Por ejemplo Yo tengo una botella De agua Enfrente de mí ¿Verdad? Si la agarro Y la Aprieto ¿Cómo se va a escuchar? ¿Cómo se va a sentir En mis manos? ¿Va a estar fría? ¿El plástico? ¿Cómo se siente? O aquí En mi escritorio Creo que se dice Es hecho de madera Así que Ya sé que va a estar fría Es muy muy lisa Así que Si la toco Va a estar muy Lisa 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 Muy suave Piensa en esas texturas Que no puedes sentir Porque están demasiado lejas Pero por alguna razón ¿Sabes cómo se sienten? Ok Si, solo piensa en eso Piensa en las texturas Ahora, como dije También te puedes concentrar En la sensación De tus pies O de tus piernas De donde estés Si las tienes cruzadas Si las tienes cruzadas Si estas parado ¿Verdad? Mueve tus dedos Y sientes lo de tus zapatos O tus calcetines O en cada otro Estás descalzo Parado En tu cocina No se ¿Verdad? No estoy aquí Para buscar Solo quiero que te Enfoques en La sensación De tus Piernas O tus pies De abajo de la cobija ¿Verdad? O tal vez No se Estás Haciendo del Baño O tal vez estás En el carro manejando Así que Quiero que Te enloques en esa sensación 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 Estos ejercicios Te pueden ayudar A volver Al momento Presente Porque una cosa Muy común Cuando estás teniendo Un ataque de pánico Es que te sientes Muy desconectada O muy desconectado De tu vida Presente Ahora ¿Verdad? Te sientes como si tu cuerpo De verdad no es Tu cuerpo Y como Estás jugando un videojuego Casi ¿Verdad? Y como si estás viendo tu Vida como si fuera una película Así que Enfocándote En las texturas Y lo que veas Y en tu respiración Y en tu respiración Y en tu respiración Pueden ayudarte A venir Al momento Presente Que estás Vivo Que estás Viva Y esto es Real ¿Verdad? Estás muy muy seguro Ok Ahora También Quiero que te enfoques En Algunos Olores Tal vez Si estás en tu casa No puedas Oler nada ¿Verdad? Pero tal vez Si hay como Comida en tu cuarto Si hay No sé Perfume O flores O hasta Tu cobija La puedes oler Ahora dime Los olores Como ahorita para mi Casi no huele A nada No puedo oler nada Pero Está lloviendo afuera Y hace poco Tenía la ventana Abierta Así que Entró como un aire Muy fresco Muy frío Y podía oler Como la lluvia Que estaba afuera Y todavía queda un poquito Dentro de mi cuarto Así que Eso es lo que puedo oler Ahorita Pero Casi nada puedo oler Porque estoy dentro de mi cuarto Y si no puedes oler nada Como dije Normal No te tienes que estresar tanto Porque no puedes oler nada Solo Solo quería tratar eso Ok, ok Ahora Ejercicio número 3 Es muy Similar A Tratando de Traerte Al momento Presente Y es algo que he hecho Antes también Verdad Y es Que vas A Tensar Así se dice Vas a poner tensos Tus músculos Y luego los vas A relajar Así que Es muy común Que la gente haga eso Con sus manos O con sus dedos O incluso Con sus O sea Como dicen Tus hombros Tal vez Tal vez los tienes hacia arriba Así que Es importante relajarlos A veces Incluso Puede ser Músculos En tu Cara Y no te das cuenta Que tal vez Tus cejas Las tienes muy arriba O tal vez Las tienes como Bien abajo Como si estás confundido O tal vez Tu lengua La tengas como Muy Hacia arriba En tu boca O tus labios Los estés Mordiendo Y no te das cuenta Así que Quiero que Primero te enfoques En tus manos Como yo los tengo aquí Ahora Pon tus manos Tensas Así Así Ciérralas 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 Que casi duelan Pero no tanto Verdad Solo quiero que Lo sientes Que sientes Tus manos Que están ahí contigo Y que son Tuyas Y luego quiero que Relajes 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 tus manos Así Muy bien Si quieres Tronar tus huesos También puede ayudar Ok A ver otra vez Tensa tus manos Muy Mucho 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 Tensalos Tensalos Y Relajalos Digo Relajalas 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 Ok Y ahora Podemos subir A tus Hombros Ahora Para tensar Tus Hombros Solo subelos Hacia arriba Como si te diciendo Como No sé No sé Verdad Ponlos bien Tiezos 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 Aprieta los hombros Aprieta los hombros Y luego déjalos caer Siente la gravedad empujando tus hombros hacia el piso La gravedad los va empujando hacia el piso Perfecto, perfecto, perfecto Ahora con tu cara, quiero que aprietes tu cara Que cierres tus ojos y tu boca Ciérralos, bien apretados tus ojos y tu boca Apriétalos, 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 apriétalos Y relajalos, si puedes abrir tus ojos si quieres Apriétese hasta dejar tu boca caer abierta un poquito Ahora hacia abajo vamos a movernos a los pies Y solo quiero que trates de cerrar tus pies Cierra tus dedos como hiciste con tus manos ¿Verdad? Pero ten cuidado porque te puedes lastimar los pies muy fácilmente Así que eso no quiero que pase eso Y relajalos, relajalos Puedes hasta mover tus manos o tus pies Tu cuello si quieres para relajar esos grupos de tus músculos Y puedes hacer eso cuantas veces que quieras Hasta que te sientes mejor También puedes ayudar Ayudar, ayudar, ayudar Ok Ahora para la última cosa Va a ser como, es como dos cosas Pero va a ser visu, 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 espera No puedo decir la palabra Visu, visualización, visualización, visualización Visualización Ok Y puedes cerrar tus ojos si quieres Pero te vas a visualizar Vas a visualizarte En un lugar completamente diferente Donde estás ahorita No quiero que sea un lugar muy extranjero ¿Verdad? Un lugar que te sientas, que te sientas espantado Es donde te sientas espantada o espantado Pero tal vez estás como en el mar Viendo las olas O tal vez Estás en un aeroplano No sé A veces a la gente le gustan los sonidos de un aeroplano O tal vez estás en un carro en la noche O tal vez estás en un lugar que ni existe De verdad Tal vez estás literalmente como En las nubes O estás flotando en el agua Y cosas así Pero es muy importante que solo te imagines en ese lugar Imagínate, imagínate En un lugar totalmente diferente Donde estás ahorita Y cuando estás haciendo eso Quiero que te enfoques en cómo Se ven los objetos alrededor de ti ¿Verdad? Por ejemplo Por ejemplo si estás en En el mar ¿Verdad? En medio del mar Pacífico No sé Si estás flotando ¿Verdad? En tu espalda Y hay que decir que el agua está un poquito fría Pero no tan fría Donde estás incómodo Solo es como muy refrescante ¿Verdad? Y tal vez estás flotando Y en accidente tomaste un poquito de el agua Y ahora tu boca está salada Aquí puedes ver el color de las olas Y el sol Puedes sentir el sol Como te abraza con el calor Y tal vez estabas Has estado afuera por mucho tiempo Así que tu piel está un poco reseca Y se... No sé si te olvidó Ponerte bloqueador solar Así que... Está un poco quemada tu piel Y si abres tus ojos Puedes ver el sol Y eso es casi todo lo que puedes ver Porque está tan grande Y no hay nubes Es un día muy claro Así que... El cielo está bien azul O tal vez Puedes imaginar la ropa que tienes puesta Tal vez estás en el medio de un bosque ¿Verdad? Y solo estás sentado Meditando y viendo los pájaros No sé Pero en donde estés No importa Solo quiero que Visualices Las cosas alrededor de ti Los olores Las sensaciones Las sensaciones Las texturas ¿Verdad? Por ejemplo Si estás en un bosque Si mueves tus manos Puedes sentir las hojas Secas En el piso O tal vez están Mojadas ¿Verdad? No sé O tal vez Los pájaros están cantando Tan Alto Que es la única cosa Que puedes escuchar ¿Verdad? Cosas así Pero estás en otro lugar Diferente Y hay diferentes Cosas En frente de ti Y Diferentes texturas Y olores Todo 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 Ahora si quieres Puedes ver este video Otra vez Si te ayudó A Relajarte Un poquito ¿Verdad? O tal vez Puedes seguir Visualizando Porque te ayudó O tal vez Te gustó Otra parte De este video Entonces Ve para atrás Y ve esa parte Si quieres Apaga el video Y practica Estas cosas Solo Pero lo que Decidas Que quieres hacer Después de este video Espero que te haya Hecho Sentir Un poquito Más Calmado Como yo dije Tener un ataque De Pánico Un ataque De Ansiedad Es una sensación Muy fea Y te sientes Muy atrapado Muy desconectado De la vida real A veces Te sientes Como si Te estás Muriendo Y solo Ocupas Alguien Que te ayude A Traerte Para atrás ¿Verdad? Al mundo Es muy importante Es muy importante Saber que estás Súper 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 Seguro ¿Verdad? Estás seguro Estás a salvo No te vas a morir ¿Verdad? Te prometo No te vas a morir No te vas a morir Te va a pasar ¿Verdad? No Estás teniendo Un Paro Cariático Cariático ¿Verdad? Si eres saludable ¿Verdad? Estás bien Bien seguro Y nada Te va a pasar ¿O qué? Te prometo Te prometo Porque yo he estado Ahí Y mira Estoy bien Ok Es muy importante Saber eso Entonces Buenas noches Y Espero que Continues Que continúes Siendo muy fuerte Ok Hasta luego Hasta luego Hasta luego Buenas 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 noches Bye 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 Los odio 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 Hasta luego Bye Bye